Nuestra Gente TV ¿Me puedes explicar que significa esto? Mira es una amiga realmente Cállate, cállate Óyeme ya muchacha déjame decirte una más O sea arróllame Cállate andita ramera Entonces ahí tú dices ramera Entonces ahí tú te cojones ¿No te va a quedar así? ¿Qué coño? Y entonces ahí que se quiere el conflicto Y tú tratas de intervenir y esperarte porque se está metiendo un lío fuerte Entonces tú tienes que buscar la manera Y el primer puestado se lo da a ella Y después si tienes que darle a ella le da Y si tienes que O sea porque es que tú le vas a dar a todo el mundo Ahí está por cuernero y ahí está por fresca Toma tres Concentración todo el mundo ¡Acción! No hay que empujarlo ahí Listo ¿Tú eres hermana de Raúl? Tú sabes dónde yo puedo encontrarlo Yo no sé Yo no sé ¿No sabes? Pues escúchame bien niña Si te ves con él ¿Cómo sé que va a pasar? Dile que se comunique con el Capitán García Miguel Ángel Miguel Ángel Bienvenido a este programa Nuestra gente te ve Y a Puerto Plata Es para nosotros un placer y un gusto Que tú estés aquí Enseñándonos tus conocimientos Como buen maestro que eres Háblanos de tus pendinos en el mundo de la actuación ¿Cuándo fue que iniciaste? Antes de todo Gracias a ti Mariel Y gracias A tu gente te ve Que la gente de Puerto Plata me vea Lo primero que quiero decir es que Me sentí gratamente impresionado Porque la gente en Puerto Plata es muy educada Y esto no es hipocresía El pueblo está muy limpio La gente es muy decente Me gustó Y me gusta No sé quiénes son las autoridades que están dirigiendo Pero le envío Un saludo a que lo sigan haciendo Porque el turista que viene aquí Se siente impresionado por lo que ve Las casas de aquella época se mantienen Las calles están muy limpias Esta plaza que ustedes tienen ahí al frente Es maravillosa O sea, me encanta Me encanta el clima también O sea, que ustedes son unos privilegiados Por eso Háblanos de tus pequeñinos en el mundo de la actuación ¿Cuándo fue que iniciaste? Yo empecé en el 1976 Tenía apenas unos veintitantos años Comencé a estudiar en Bellas Artes Y comencé a hacer teatro, mucho teatro Luego hice el crossover Como se dice en inglés Pasar del teatro a cine Que no es fácil Tuve que estudiar mucho Sobre todo me ayudó la experiencia que tuve Con diferentes producciones extranjeras Aprendiendo de ellos Tuve la suerte de tener buenos profesores Y dedicarme Porque como alguien dijo Que le dije ayer Que el talento equivale A energía y perseverancia O persistencia Si tú No solamente talento Tienes que fajarte Estudiar Tienes que ser fuerte Tienes que perseverar Si es tu sueño Perseguirlo No importa los obstáculos Ahora que estoy en una posición Donde la gente me conoce por mis películas Pero eso a mi me costó mucho trabajo Hambre Viviendo en lugares que no podía Porque creía en esta carrera Y ahora estoy viendo los resultados económicos Y artísticos Por mis películas que he hecho Casi la mayoría de mis películas He tenido la suerte de que han sido exitosas Entonces la gente me reconoce por ello Y precisamente en Puerto Plata Quiero transmitir mis experiencias A ustedes los jóvenes Y tener una juventud más preparada Más consciente Tanto en términos intelectual Como en términos artísticos El cine nuestro ahora que está empezando Y hay mucha deficiencia Como Fernando Encarnación y yo Que somos los que estamos aquí Tenemos la seguridad De que queremos transmitir Esta experiencia Y estos conocimientos Para tener mejores actores y actrices Mejor preparado Disciplinado Con decencia Porque el cine es un vehículo que tú puedes O sea tú no vas a arreglar el mundo Pero tú te arreglas tú O sea como tú arreglas el mundo Actuando de una manera considerada Respetuosa Respetuosa Siendo decente Respetando las leyes Siendo honesto Siendo sincero Siendo agradecido O sea sembrar valores a una sociedad Que nos hace falta Porque a veces la gente dice No voy a arreglar el mundo No voy a arreglar el mundo Primero comienza a arreglar tú Que eso se manifieste en tu entorno Siendo responsables, puntuales, disciplinados Que son de las cosas que nosotros tratamos de inculcarles a ustedes La disciplina y el respeto Para tener una mejor sociedad Un mejor país Alguien me ha secuestrado con nueve personas más Sería beneficioso para todos que lo presentemos No me importa un coño quiénes somos Hay un policía Eso se trata de juego Y un diputado Tan bravucones que se ven en el Congreso Que soy una actriz famosa, mírame ¿Tú eres que tiene que ver con esta vaina? ¿Usted quiere joder ahora? ¿Qué tengo yo que ver con esto? ¿Qué es lo peor que tú has hecho? Has trabajado en cine, teatro y televisión ¿Cómo logras adaptarte? Porque cada uno tiene un público diferente Estudiando Tratando una técnica La técnica es la que te puedes resolver Como yo he tenido la oportunidad de estudiar varias técnicas de actuación He podido marcar la diferencia Porque una cosa es cine Otra cosa es teatro Y otra cosa es televisión Entonces la he hecho las tres cosas He trabajado en televisión de humor He hecho muchos cortometrajes y largometrajes Y muchas obras de teatro Pero esto En una palabra Estudiar Investigar Esto te logra que tú Puedas dar pie con bola Como se dice Y ahora por ejemplo Ustedes tienen la suerte De contar con la DG Cine La DG Cine está contribuyendo enormemente A un desarrollo Un material humano Porque ellos están dando muchos talleres De diferentes áreas De guiones, de actuación De producción De dirección Que en mi época no existía eso Tenemos una ley de cine que nos va a ayudar Ahora en términos económicos En la época que yo hacía cine No se pagaba Se pagaba muy poco Porque no existían los incentivos que existen ahora Gracias a esa ley que existe Y para poder lograr hacer el crossover Como te dije ahorita Lo que hay que estudiar Leer mucho O sea, crear conciencia Porque el que mucho lee Mucho aprende Cuando tú lees Tú tienes Una mayor cobertura De entender Todo lo que te rodea De tu ambiente Comprenderlo Y cuando tú te cultivas intelectualmente Es más fácil tú ayudar A la sociedad A través de eso que has aprendido Sobre todo los clásicos Léerte a los clásicos Que ahí está la base Que no uses Trata de usar Para que no te tapas Bueno, que la cámara va a estar Me cede, pero... Mira, somos unos amigos ¿Aquí es que es amigo del coño? ¿Qué dice usted? Me cede Me cede O sea, esa reacción O sea, porque esto te encojonaste Vamos arriba Vamos Vamos Los celos Los celos, los celos matan Prevenido Acción Pégate, pégate Siempre aparecen productores que tienen malas mañas Y yo no lo hice por los 25 mil pesos Si no lo hizo para que se respete a mí y a los actores Nuestra gente Nuestra gente Nuestra gente